Tengo una marca en el pecho, todos los días hay que, no debes salir Tengo una fe quemada, que queda conmigo y tengo que, no sé que te he conocido Tengo una bella perdida, que no te sufriría, que no te dé cara de ti Solo me puede morir con mi corazón, de ardiente en mis años que a ver Tengo una mañana que está en el pecho, una mordera esperando el que te pinta no ver azul Tengo un amor bonito suavemente, nunca un finito al final Dejo el mar en el otro lado, tú eres mi madre y mi choc No hay nada, no hay nada, no hay nada, no hay nada Si eres cuando no le hagas llegar, voy a hablar de que no le hagas No hay nada, no hay nada, no hay nada, no hay nada No hay nada, no hay nada, no hay nada No hay nada, no hay nada Dejo el mar en el otro lado, tú eres mi madre y mi choc No hay nada, no hay nada, no hay nada, no hay nada No hay nada, no hay nada, no hay nada No hay nada, no hay nada, no hay nada No hay nada, no hay nada, no hay nada No hay nada, no hay nada, no hay nada No hay nada, no hay nada, no hay nada No hay nada, no hay nada, no hay nada No hay nada, no hay nada, no hay nada No hay nada, no hay nada, no hay nada No hay nada, no hay nada, no hay nada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!